¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les saluda enojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Maquinitas Bueno Amigos. Tengo 40 créditos, ¿por qué? Porque hoy día me decidió a ganarle esta maquinita, pero le voy a poner poco, sí, le voy a poner poco porque voy a ganar mucho. Con 40 estoy y voy a intentar, siempre digo el doble, pero vamos a intentar ganar el triple, 120 monedas. ¿Ustedes creen que con 40 créditos podamos ganar 120 monedas? No lo sé la verdad, ni idea, ni la mínima idea, pero yo voy a jugarle con todo. Así que vamos a darle muchachos. Sin olvidar, Mante, darle un especial saludo a toda la gente desde Facebook que nos está viendo. No olviden irnos a seguir a Facebook, ahí les estaré dejando el link para que vayan allá. Y si llegan a ser fan destacados, recuerden que a los 10 primeros fans destacados les estamos dando sus tareas de golpe. Así que vamos a darle con todo, tenemos ahí 40 créditos, así que vamos a empezar. Déjame jugar en la maquinita. ¿Quién eres tú? Soy un dinosaurio prehistórico. Amigos, un dinosaurio acaba de llegar. A jugar en la maquinita, tal y como lo están viendo. Un dinosaurio real no tiene nada de mentira, no es para nada uno de juguete. Así que no digan nada en los comentarios que es uno de juguete, porque no es uno de juguete. Es real, incluso muerde. Miren, ay, 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 mi dedo, pobre, mi dedo. Así que bueno, vamos a darle, vamos a darle muchachos. Voy a jugar con este dinosaurio. Este dinosaurio dice que él nos va a ayudar a ganar. Que él sabe los secretos de la maquinita. Ya que él es un animal prehistórico. Así que vamos a ver si es que es real, eso es mentira. Bueno, empezó ganando el dinosaurio. Nos dijo que pasemos unos cuantos para acá y él lo va a doblar. Ok, va a doblar para acá. Uy, se le fue, se le fue. Dinosaurio, habla serio, dinosaurio, habla serio. No, no falló, no falló ahí el dinosaurio. Vamos a darle. Dice que 77 y sandía. Ok, 77 y sandía. Me parece bien. Bueno, nos quedamos con los 40 mismos con los que empezamos. Veamos qué hace el dinosaurio. Naranja, campana y 77. Ok, naranja, campana. Dice que leemos lo mismo. Ok, lo mismo. Vamos a ver si es verdad. Pero está saliendo pura cereza, pues dinosaurio. Ok, estrella, sandía y campana. Veamos si es verdad. Era coco el dinosaurio, era coco. Ahora nos dijo que pongamos coco, estrella y 77. Ok, vamos a ver si es verdad. Coco, estrellita y el 77. Nada, se quedó a poco de la estrella del 77. Nada, el dinosaurio nos está fallando hasta ahora. Se está enojando el dinosaurio. Dice que va a destruir esta maquinita si es que no le sale este tiro. Uy, cuidado maquinita que te quieren destruir, maquinita. Dice que ahorita le va a llevar a 77 y a Coco. Uy, buenísima, dinosaurio, buenísima. Acabas de recuperar todo. El dinosaurio le gusta doblar, así que va a doblar ahora para acá. No, dinosaurio, pero ¿por qué doblaste mal, dinosaurio? Habla serio. Dice que ahora se va a Estrellita, a 77, a campana y a Coco. Uy, se fue por tres a Coco y por dos a naranja. Habla serio, dinosaurio. Habla serio, habla serio. Uy, buenísima y paga por 15. Dinosaurio, esta vez nos está haciendo ganar. Muy buena, muy buena. Vamos a pasar unas cuentas para acá. Vamos a pasar... Amigos, por acá nos dicen que un saludo para Daniel Zambrano. Y le mandamos un saludo. Vamos ahora a doblar estas dos. Vamos ahí, veamos qué hace el dinosaurio. No, casito, casito, muchachos, casito. Bueno, tenemos ya 60 créditos. Vamos bien, vamos ganando, vamos ganando. A ver, veamos. Uy, dinosaurio, la plena que me está sorprendiendo. Dinosaurio, no sabía que era tan bueno jugando. Uy, le puso tres a Coco. Uy, 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 dinosaurio. Bueno, bueno, casi. Casi, 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 casi latina. Casi latina el dinosaurio. Vamos a darle. Le dio un tiro de cuatro. Ok, 77, la sandía, el coco y la naranja. Vamos, 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 vamos. Ok. Miércoles, dos naranjas. De que diga, dos manzanas. Vamos a darle. Ok, ok, ok. Coco, campana, 77 y estrellas de parte del dinosaurio. Uy, casito, 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 casito. Ok, dos estrellitas, campana y coco. Veamos si es verdad lo que nos dice el dinosaurio. Dinosaurio ya nos está fallando. Dice que le va a dar con la cola. Veamos si es verdad. Ok, con la cola. Uy, le dio por dos naranjas y dos acerecitas. ¿Qué será eso? Ok, buenísima y paga por 40. Buenísima, muchachos. Ya tenemos 70. Va a doblar, va a doblar, va a doblar. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para acá? Ok, buenísima. Dice que le doblamos por el mismo lado, pero todo. Uy, todo. No, perdimos ahí 6. Ok, pero bueno, tenemos 72, no importa. Vamos ganando ya más de lo que le hemos puesto. Y veamos a qué le pone. A las tres medianas y a la sandía. Ok, nos quedan 68 créditos. Casi, casi, ok, ok. Por ahí casi. Vamos a darle ahora a esta, a esta, a esta y a esta. Por dos al coco, se nos acaba de caer el dinosaurio. Pobre dinosaurio. Nada. Tiene 63, ok. Va ganando 20 más de lo que le hemos puesto. Va a darle un tiro de tres. Vamos. Coco, campana y estrellita. Veamos si le logra atinar. Poquito. Falta un poquito. Falta un poquito. Dice que le va a dar un solo tiro de 10 ya para terminar esta. A ver, veamos cómo le va. Uno al bar. Ok. Este va a ser el último tiro, dice él. De ahí que ya juguemos nosotros porque se tiene que ir ya a su mundo. Una sandía, un 77, un bar. Dos campanas, dos cocos. Y por tres a la naranja. Uy, buen tiro. Pero yo creo que le va a salir cerecita. Ok, 20 y paga por 40. Muy buena, muy buena, amigos. Ya tenemos demasiado buena ganancia. Así que... Que doblemos cinco para acá. Se nos pasó. Recuperamos. No. Ok, tenemos 85. Ahora nosotros vamos a darle el último tiro de cinco. Ya para despedirnos ahorita. Sí, muchachos. 80 créditos nos vamos a quedar. Probablemente, al menos que nos salga un barcito. Bar 100, por favor. Bar 100, por favor. No sé, amigos. Le damos el último tiro, muchachos. ¿Qué dicen ustedes? Uy, amigos. Este es el último tiro. Se me salió este un gallo por ahí. Dos sandías, dos 77 y un bar. Último tiro. Ok, ya quedémonos con los 70, amigos. Yo no me quiero ir sin un premio más. El dinosaurio ganó mucho y a mí no me va a dar nada. Bueno, ya el dinosaurio nos ganó, muchachos. 70 créditos acabo de ganar el dinosaurio. Más que eso, pero ya le gasto un poco. Así que, bueno, amigos. Saludos son para María Elena, para Ramo Alberto y para Pamela Medranda. Así que, bueno, amigos. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, suscribirse y hasta la próxima, muchachos. Muy buen video nos ha salido. Chau, chau.